Si te la sabes, cántalo conmigo, ven Vamos allá Y toda la vida fue la respuesta cuando me dijiste Que los nuestros se habían terminado sin explicación Y ahora sucedió que pronto te arrepentiste Quieres comenzar de nuevo Y todavía no ¿Cómo? Y todavía no No, 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 no Y todavía no No sirvió Eso no sirvió ¿Qué fue? Todavía no Ahí Y todavía no Todavía no Y todavía no Eso no sirvió No sirvió Y todavía no Para No sirvió De nada, mami De nada sirvió Vamos Y todavía no Nunca pasé mi amor No sirvió Oye Oye Yo no te vuelvo a buscar Yo no te vuelvo a buscar ¿Qué? Ya no te vuelvo a mirar Levántate Pero, mami No sirvió Ahí Muchachita Muchadora Eres una pecadora Pecadora Dale cintura Que se vale Se vale Rompe ahí Oye Bravo ahí Vamos Sancho Sancho Colachi Su Santiago Alejandro Super 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 Vamos Que rico Y ahora Tú me quisiste Tú me olvidaste Y ahora me quieres tener Zapato que yo desecho Fuerte Nunca más Tú me quisiste Y hay que Y hay que Tú me quieres tener Oye Zapato que yo desecho Que goza No me lo vuelvo a poner Tú me recordarás Tú me recordarás Mi amor se fue conmigo Por toda la ciudad Te rompe como Tú me quisiste Y hay que 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 Oye Zapato que yo desecho No me lo vuelvo a poner Echa No me lo vuelvo a poner Echa 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 Para allá Echa Para allá Porque no me lo vuelvo a poner No te quiero más Ya no me pongo Ya no me pongo Muchacha Echa Para allá Para allá Para allá Y si yo digo ¡Mano más arriba otra vez! Echa Para allá Para allá for你好 ¡Ey, échate para allá! ¡No te quiero más! ¡No te quiero más! ¡No te quiero más! ¡Qué goza, chacha! ¡Échate para allá! ¡No te quiero más! ¡Ya ahora qué! ¡Ya ahora qué! ¡Porque la banda de una pila de locos! ¡No costa mi, no costa mi salsa! ¡No costa mi salsa! ¡Porque la banda de una pila de locos! ¡Así me tomo una cerveza! ¡Se me suma la mame sin burlar! ¡Porque la banda de una pila de locos! ¡Sin vanidad de ni protocolo! ¡Porque la banda de una pila de locos! ¡Aquí no falta nadie! ¡Vinieron todos! ¡Porque la banda de una pila de locos! ¡Oye! ¡Ven a más! ¡Dáleme, dale pa' que sepa! ¡Oye! ¡Qué rico! ¡Va! 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 La gente que dice que viva la soltería Con la mano pa' arriba, con la mano pa' arriba Pa' ver si es verdad Pregunto, ¿por qué vinieron todos? ¿Por qué y por qué? Mira, ¿por qué no falta nadie? ¿Por qué y por qué, mi amor? ¿Por qué me gusta tanto? ¿Por qué y por qué? Porque la banda viene a mi de locos Como yo, como yo Porque la banda viene a mi de locos ¡Hala! Porque la banda viene a mi de locos ¡Qué rico! Porque la banda viene a mi de locos Seguro que sí Porque la banda viene a mi de locos Así me tomo una cerveza, que me suban a alguien sin un buen Porque la banda viene a mi de locos Sin validad, de protocolo Porque la banda viene a mi de locos Aquí no falta nadie, vinieron todos Si tú, si tú estás loco, moja a tu psicólogo Si tú, si tú estás loca, moja a tu psicólogo Porque en Habana yo la pide loco Tú estás loco, tú estás loco Pa' que te cure, pa' que te cure mamá Me está loco, moja a tu psicólogo Pero pa' que, pa' que, pa' que, pa' que Tú estás loco, tú estás loco Si tú estás loco, tú estás loco Tú estás loco, moja a tu psicólogo Y tú estás loco, porque en La Habana hay una pire loco Manos para arriba los lobos y las lojas que vinieron a gozar A Guarachá, a Rupiá Porque en La Habana hay una pire loco